Daga iso Daga ma Daga iso, daga iso, daga iso Daga iso, daga ma Daga iso, daga ma y hablo en nuestro lugar en cuanto a la palabra y hablo en la palabra y hablo en el barrio ahí vamos a ser y ahora vamos a ser y y y y y en un hombre ya estábado en la casa y también ambiente y también ¿no es? por ejemplo el doctor abejo un padre y yo le dije, porque lo comentó Y bueno, después de la frase eso lo dice El doctor abejo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En este caso, en el Parlamento de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, No es una cosa. la gente me dice doctor abieras a cano más se van a cabo será harga de vez sila tú le más que se haga beijas sila o lo de que es o le gada que es borra no es búja de gúja de gúja de gúja de gúja de gúja de gata tanúma doctor abieras salpina tabra de bala de que te da bala de saúl lecabé me afán afán bala tífí afán gujití nínta kua y siníma jan No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. La tierra es el temor de todos los que centraron en este país. Si viste una redacción. La Shayna Muslima no le llega. La Shayna Muslima en Etopía. El tiene un aumento de 50%. La mitad de la población. El ayudo. El ayudo. El ayudo a la vida de este país. El ayudo a los que usted está en marchandas en donde se está. El al-nato de la gente que están haciendoique dicha Los estudiantes de la gente nacen, los estudiantes de la gente En территории la gente que trabaja con el grupo En la gente que le pude en tomar la gente Los estudiantes de la gente que nos ha ganado Los estudiantes de la gente no tienen Los estudiantes de la gente que no tienen Los estudiantes tienen la ley de la gente Quedufen a la gente ahora empezaré a ver que los derechos de la bomba para que la gente sepa en de la ley y nosotran... y antes la literatura de la bomba de una bomba.. ¿dónde se dice que eso es? Sí, la verdad es la humanidad ¿y qué es el isla? actualizamos a ese tipo si logramos a la bomba y se escuchar a los DOCTORs y en un lado La sanción delano alcanza y las que los no los llenarán de las mujeres en todo el momento, los que las mujeres tienen que serán más bajos, las mujeres y las mujeres, las mujeres, las mujeres y las mujeres, las mujeres y 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 las mujeres. El Olamán de la Salama nos dice que Jesús es una是 una de las mujeres en el mundo. y a la gente que está haciendo en el mundo. Si, el hombre es un grupo de criminal. El chibab es un grupo criminal. El Qaeda es un grupo criminal. El boko haram es un grupo criminal. Entonces, si el hombre es un grupo de doctor, el hombre es un grupo de Eutopía. No es nada. No es nada. No es nada. No es un grupo de Eutopía. Esa no es un grupo de Eutopía. No es un grupo de Atsopía con los poderosos de la facultad. These la leyes de la facultad Fusion. El tiempo laчитando de la Universidad de todo. El desafío de la Ciudad. El desafío es un grupo de답點. Esa no es un grupo de cárceltos. Los Koreas. Los demás no l 걸 dasselios. Son las armas и EEX. Sonido del Faes. Una vez más'stien, se iba a la Hora de la Paraíba, se iba a la Hora de la Espanya, se iba a la Hora de la Hora de la Hora, se iba a la Cora de la Rio de Janeiro. Esta es una Seddumis que en el año, se buscan, la Hora de la Piaja, les hace unos videos de aquí, quizás la Boko Haram, la Al-Shabam, la Maljuhana, el país de Dios arriba de las áreas прид up de trucks tramos de la gente ¿dinté? no me dice yo no me dice no me dice me dice ¿gisterá? somos la Comunicía Etropía 真的是 donde me dice donde le digo y 곳 بتца donde enfiction donde también se food ¿Qué es lo que se llama? el dinero está en sol. Los de loshingües están pagando el dinero. ¿Undes que se matan? ¿Dóctor Abi? ¿Dóctor Abiwarza? ¿Even que se matan? ¿Qué dice mi amor? ¿Videos en la vida que Dr. Abiучarnia en los secretos? ¿Se aconsejamos en los medios de comunicación. ¿Cómo te aconsejamos en bancos. ¿Cuántas de las personas en las vantes de Somalia y enfrenten los vies? ¿Videos? La Infertilidad la historia. ¿ potrzebues que nos gustó conPopta George-Abbe abu a quien Dios la ley. Cuando además de muchos los adultos ¿ nota que no te corresponde? Dice que Holocaustos ¿ Conocco turista cal酒 turista 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 está fuertes que se barrece las miles de macieras y la comunidad la una gemeente lluvia la estrategia y la estrategia esa ley de manera mucha denuncia la idea es donde puedes hacer esta ellos que no entienden dicen bien La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia de la Iglesia